Llegaron mis amigos de... ¡Salserín! Música Buenas noches Algo así Sí Y esta manera empieza Salserín con mucho swing para ustedes ¡Oye! Dime el volumen por favor hermano Que no se escucha nada Aló Aló, aló, aló Sí Esto dice así Dicen que el amor Canten ustedes Suavecito Y dicen que los sueños se hacen ya mirar Y no he parado de soñar Nunca más Y ahora que te vi Me he mirado a ti Y robando corazones soñarás Y voy a besarte Y voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Para que creas en mi amor Y ahora abrazarte Y nunca dejarte Voy a robarte el corazón Y te enamoré como yo Loco de ilusión Bueno ya que no se escucha el micrófono por favor ayúdenme a cantar Que se escuche fuerte Dicen que el amor Usted Fuerte Y dicen que los sueños se hacen ya mirar Y no he parado de soñar Y no he parado de soñarás Y no he parado de soñarás Y ahora que te vi Y no he parado de soñarás 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 Yo voy a besarte, yo quiero abrazarte Voy a robarte el corazón y te enamoras como yo Yo voy a besarte, loco de ilusión Y ahora que te vi, te quiero a ti Y robando el corazón, eso ya lo hace en mí No, no, no Con mucho, soy Muchísimas gracias Frikitón Esta noche venimos con mucho cariño para ustedes